El día del accidente, a las 5 y media de la mañana, él me comunicó que yo iba viajando. Estas fueron las últimas palabras que Gilmer Rodríguez compartió con Darwin Samir Rodríguez Velázquez de 31 años de edad, para más tarde conocer que su hermano junto a Manuel Antonio Díaz Velázquez y Jorge David López habrían tenido un fuerte accidente de tránsito en México, donde lamentablemente falleció Darwin Samir. Los nicaragüenses salieron de su natal Salamací, comunidad ubicada a unos 2 kilómetros al noreste del municipio de Yalagüina, en Madrid, el pasado 30 de septiembre, con el objetivo de llegar a suelo estadounidense. Yo recibí una llamada de un accidente, me dijeron que el automóvil que a mi hermano había tenido accidente, ahí nos dimos cuenta nosotros de eso. Según Gilmer, la situación que viven como familia es muy difícil, pues jamás imaginaron lo que sucedería. No obstante, está seguro que Darwin Samir está descansando, pues antes de salir de Nicaragua, se fue con Dios en su corazón. Para nosotros es bien difícil porque llamamos a un número que nos dieron de la fiscalía y ellos dijeron que sí, que estaba vivo mi hermano y que solo estaba con golpes leves, que estaba estable. Después que no estaba en el hospital, que dijeron, que después que estaba vivo, después que estaba desaparecido. Y ya de último, ayer, como a eso de las 7 de la noche, pues nos mandaron el número de una funeraria, que a esa funeraria le avisaron que ahí estaba el cuerpo de mi hermano y ahí fue donde nos conectamos con ese número. El día de ayer, miércoles 13 de octubre, varios amigos de la familia emprendieron una campaña para recaudar fondos y de esa manera contribuir a la pronta repatriación del nicaragüense. Pues de aquí, de la comunidad, andan muchachos ya en Alcancías, en las comunidades aquí cercanas, pidiendo apoyo para repartir el cuerpo de mi hermano. Pues le decimos a la gente de buen corazón que si nos quiere apoyar, pues sería bueno. ¿Para qué? Porque me imagino que es mucho dinero el que se va a gastar en eso, porque todavía no tenemos tenido la comunicación con los que están haciendo el trabajo allá, o sea, la funeraria que él se anda movilizando, el muchacho, con una tía mía que tenemos allá en México. Y seguro sí, es bien caro eso. El percance vial se registró este lunes 11 de octubre en el estado de Veracruz, México, sobre la autopista Teapa-Cosoleacaque. Hasta el momento, la familia Rodríguez Velázquez no sabe el monto exacto de cuánto costará repatriar el cuerpo. Con la muerte de Darwin Samir, lamentablemente dos menores de edad quedan sin su padre. Mientras tanto, Manuel Antonio Díaz Velázquez y Jorge David López, ambos familiares, se encuentran en centros hospitalarios mexicanos. Sí, fíjese que, sinceramente, pues, en la población, para qué nos han llamado de España, de Estados Unidos, pidiendo el número de cuentas para depositar, y en Estados Unidos, pues, ya se están moviendo personas ahí. Igual en España tenemos familiares, ustedes también se están moviendo. Y en Estados Unidos, amigos, y, pues, la población de aquí de Nicaragua es un país muy unido. Y para qué no, Dios nos ha desamparado y Él permite las cosas, pues, usted sabe que Dios es el que sabe. Los planes de Dios son perfectos. Si usted desea apoyar, puede comunicarse a los números 8608-1219 o al 5846-6593. La familia también ha habilitado un número de cuenta en dólares para cualquier tipo de donación. Desde Yalagüina, Madrid, para Noticias ABC, les informó José Enrique Ortega.